En ocasiones las víctimas nunca obtienen la cita, pero en otras simplemente pagan por que alguien más llame al departamento, algo que es gratuito y que ellos mismos podrían haber hecho. Hace cinco años yo andaba manejando por el freeway y me paró la policía y por no tener una licencia de conducir me llevaron a la cárcel. Esta mujer a quien llamaremos María para proteger su identidad salió libre cinco días después. Pero salí derecho a migración. Afortunadamente su situación se resolvió y ahora cuenta con una licencia de conducir. Sin embargo su esposo no tiene el preciado documento y María teme que él tenga una experiencia como la suya o una peor. Pero según ella conseguir una cita con el departamento de vehículos motorizados o DMV por sus siglas en inglés es extremadamente difícil. Intentamos como unas seis veces todo el día y eso fue imposible. Los inescrupulosos han aprovechado esta gran demanda de citas. Lo que prometen es al darles dinero, 200, 300 dólares, ellos tienen alguna conexión dentro del departamento de vehículos para conseguir una cita mucho más rápido. Y realmente no se puede. De acuerdo con el abogado Jonathan Schala, promesa de unas citaciones en ocasiones parte de un paquete. Donde quizás incluyeron cosas legítimas como por ejemplo una lista de documentos que uno necesita para conseguir la licencia. Otros requisitos también un entrenamiento de cómo manejar o cómo pasar el examen por escrito. Pero a la hora de dar un comprobante de la cita, dijo el abogado, los estafadores inventan pretextos o se desaparecen. En otros casos como en el de María, las notificaciones parecen ser verdaderas. Tuvimos que pagar 150 dólares por tres citas, las cuales nos las dieron una para Colorado Spring y dos para Grand Johnson. Esto significa que además de lo que pagó, su esposo tendrá que manejar unas cinco horas a Grand Junction y perder un día de trabajo. Puede que las citas de María sean reales, pero según el abogado, la única manera en que se podrían haber hecho es a través del DMV. Ellos se meten al internet o llaman al número de teléfono y hacen la cita tal y como usted lo hubiera hecho si usted lo hace. Nuevamente, el abogado hizo hincapié al hecho de que solamente se puede fijar una cita a través del DMV, ya sea llamando al 303-205-2335 o visitando la página web de la dependencia. Hasta aquí mi informe. Regreso contigo, Isela.